Jesús mi bien, qué crimen cometiste, por cual maldad en juicio tal caíste, qué culpa llevas, sin imo al cordero, al vil madero. Soportas burlas o tesbofetadas, tus sienes son de espinas coronadas, vinagre en tu gran sedán de brindarte, al desangrarte. ¿Cuál es la causa de tus aflicciones? Yo soy quien cometió las transgresiones, mía es la deuda, que con crueles llagas, tú, Cristo, pagas. Castigo raro, atónito me dejas, sufre el pastor en vez de sus ovejas. Azotes lleva, por su inútil criado, el amor honrado. Ha de morir el justo inmaculado, en tanto vive el malo y reprodado. Al hombre con indulto benefician, y a Dios enjuician. Oh, grande amor, amor incomparable, que al inocente haces el culpable, Mientras me entrego a vida de placeres, tú por mí mueres. Rey de los reyes, como a cada instante, he de alabarte por tu amor constante. Muy débil soy, Señor, para ensalzarte y gracias darte. Hay una cosa, empero que te agrada, mi vida, tu servicio consagrada. Habla, Señor, que me hace servirte presto, a oír dispuesto. Que yo, Jesús, por tu bendito nombre, a diario crucifique, mi viejo hombre. Hazme crecer en santidad, templanza, fe y esperanza. Amén. 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 Amén.